Una pelea entre Jonathan Maicelo vía redes sociales con Gastón Acurio, saltó a la luz por estos supuestos mensajes donde prácticamente el boxeador insultaba al rey Midas de la gastronomía peruana, quien solo felicitaba que coma sano. ¡Bravo Maicelo! Me parece muy lindo de tu parte compartir tu estilo de vida sana. ¡Un gran abrazo! Gracias soy Gordo Feminado y para tu broma con los bariques, que los precios están papitucos. ¡Hashtag nubes! No te entendí muy bien Jonathan, solo quiero ayudar a los negocios a crecer y cumplir sus sueños. Nada de sueño Choclo, acá la gente quiere comer rico y baratelli, y toma bastante aguayo, pa' que bajes esos cachetes. ¡Ja ja ja! Eres gracioso Medialengua, yo también tengo mi barrio. Sigue compartiendo tus secretos de vida sana. Bye. Ay, bye. Despídete como hombre ensalada. Ya hablamos después. Ya sabes, su c*** de risa y c*** de calato. ¡Más nada! Eran memes creados por un cibernauta y esa falsa conversación se volvió al toque viral en las redes. Jonathan Maicelo y el meme con Gastón Acurio, que es viral en el Perú. Por eso luego Maicelo, junto a dos señoritas, salió a aclarar en su Facebook oficial que no fue él. No, nada. No, no hay nada, no existe nada. Yo no fui, punto. No tengo que aclarar nada, no tengo que pedir disculpas, porque yo no fui. Es fácil coger la foto de alguien y usarla para molestar, para j*** a otras personas. Gastón, mi causa. No tengo el placer de conocerte, pero este es mi Face oficial. Alguien usó mi foto de perfil pa j***. Te dejo saber que no fui. Yo te respeto como j*** a... Pero ¿cómo empezó todo? ¿Por qué hicieron esos memes? Es que Maicelo hace buen tiempo. Algo Gastón viene recorriendo guariques y recomienda dietas sanas a base de quinoa, pescado y verduras. Mírenlo aquí, junto al emolientero favorito de su barrio en el Callao. Te tomas fotos en lugares de renombre. A ver por qué, t***, no te tomas foto empujándote tu terrible emoliente antes de irte a chambear. Estás que fea nota, t***. Calle soy, calle moriré. Y vean esta otra foto del boxeador compartiendo su dieta. Hoy me provocó pan integral, el que tenga más fibra y granos, jamón de pavo orgánico, huevos duros y jugo de papaya con naranja. Pero sigamos al Gastón Acurio del Callao, Maicelo, en su recorrido por los guariques chalacos. Ceviche y mi terrible muchame de pulpo y su aceite de oliva extra virgen. ¿Con qué? Con aguayu. Todo con aguayu, pe. Los mariscos traen mucho hierro. Mientras amo, mi causa marca ñaño. Tips con aguayu. Pescado y un poco de camote. Mi terrible jama de hoy es camote, ensalada, tomate, pepino, cebolla, limón y un poquito de sal. Pollo sancochado porque ya me aburrí del pollo a la plancha. Incluso el pugilista, que hoy se dedica a dar clases de box a chicas, como vemos en este video, recomienda para estar punches, sin necesidad de pichicatearse los músculos, la quinoa. Y apunten que a lo gastón les da la receta para que sepan prepararla. La jama a la tarde, quinoa hervida, ponerla en agua hasta que hierva, más nueve minutos más, así se cocerá totalmente. Ensalada de pepino, tomate, espinaca más limón y poca sal. Mezcla con tu pescado frito, en aceite de oliva, solo dos gotas de aceite de oliva extra virgen, a la plancha con un poco de agua. Maicelo colgó los guantes para entrar a la cocina. Lleva a su cocinerito bien adentro de su ser, si no escuchen al mismísimo Gastón. En el Perú, llevamos un cocinero adentro de alguna manera. Y para terminar su recorrido culinario, el Gastón Chalaco lo hace junto a estas dos chicas, en un lugar más ficho y comiendo su quinoa. Hoy tocó quinoa con camarones con limón y sal, su salmón a la plancha, con espinaca y de postre, dos terribles blancas. ¡Tú ya sabes! ¡Ja, ja! ¿Vieron? Por todo esto, a algún cibernauta se le ocurrió hacer el meme de una pelea entre Gastón Acurio y Jonathan Maicelo. Entonces, es tan irónico y lógico de hablar mal de él si yo voy a comer a sus lugares. Sí, igual es un punto de vista, ¿no? Total. Y con mi agua yo siempre. ¡Ábreme, compadre! Eso sí, no se pierdan la próxima aventura culinaria de Maicelo, quien como guía gourmet es un buen boxeador. Así que mejor que prepare sus guantes, que la pantera se garra, lo anda retando.